Cristo es el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu afligido corazón. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Él tu suplicas oirá y tu carga llevará. No es Cristo el mejor amigo. En Jesús el amigo encuentro. Paz perfecta y plena mi almada. Apoyado en Él estoy, mi confianza en Él le doy. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Él tu suplicas oirá y tu carga llevará. No es Cristo el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro o en el valle de la muerte esté. Él tu suplicas oirá. Ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá. Él tu suplicas oirá. Él tu suplicas oirá y tu carga llevará. Él tu suplicas oirá. Él tu suplicas oirá. El mejor amigo. Él tu suplicas oirá. 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 Él tu suplicas oirá.